Yo otra vez, con un pico y una pala, quiero saber, como hacer que tu te fijes en mi, si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que no tenga yo, que no tenga yo, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar este amor, mi amor, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar este amor, mi amor Con amor, con amor, con amor, locura, es lo que dice banana, haciendo melodías Si tu supieras cuanto estoy sufriendo, porque se dice que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo Quisiera amar sin limites de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo en cada momento Pero es muy triste porque ya tienes dueño Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar este amor, mi amor Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú, sabrás Yo di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas, así como si me gana Y tú te vas Acortándome la vida Y echando la mirada Y tú te vas Y yo Y el me entregar nada Y tú te vas Me quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Oh Con amor Con amor, con amor Amor jugado Te tomas Me dejas Y me exprimes Y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Te tienes como un perro a tus pies Otra vez tu boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer en tus pechos y en tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Yo no puedo compartir tus labios Me comparto el engaño Y comparto mis días Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Oh amor Compartido Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Yo te prefiero Irrevencible Casi tocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador El ventilador Y el ventilador Y el ventilador Desgarrándote Sé que me excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Ja 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 Loco Fantasma Con un pico y una pala Con amor Con amor Con amor Tú eres una joven, agradable, el instante te vio Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo Estamos al norte de la cornisa, no se apunto de caer No sientas miedo, sigues sonriendo, sé que te excita pensar Hasta donde llegaré, es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré A través de mi persiana americana Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación Quizá parece sospechar, parece descubrir En mi debilidad, los vestigios de una hoguera Con mi corazón se vuelve delador, traicionándome Por descuido, fui víctima de todo alguna vez Y ya lo puede percibir, ya nada puede impedir Mi fragilidad, es el curso de las cosas Como mi corazón se vuelve delador, se abren mis esposas Un suave látigo, una premonición Dibujan llagas en las manos Un dulce palpito, la clave íntima Se van cayendo de mis labios Le dije que no volvería a querer Que se rebió mi corazón En tu sonrío y me confesó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás A ti que te merezca de verdad Sin querer muchas veces que caerás Con lo que menos penses lo empezarás Pero para el amor ya verás La esperanza no tarda en llegar Sabes que al mirarte no sientes lo mismo Que siento yo cuando te beso, te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión Mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por ti te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde estás? 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 Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Y por qué deja de llover? Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti, después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, me duele por dos Solo esperar, la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, me duele por dos Es un adiós, me duele por dos Un día sin ti Que dulzura Con amor, con amor, con amor, con amor Para Carlitos y Marta ¿Quieres saber lo que hago? ¿Quieres saber lo que hago? ¿Controlas mis pasos? Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro, te juro Te juro, mi vida Como me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No, mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No, mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo, mi amor Sin pensar Escribiré tu canción No sabré Si pueda con la pena y el dolor Sé que estás Sin poderme mostrar Que tu amor es mi paz Quiero saber si el amor es Lo que tú no sientes Quiero sentir si el amor es Volar para siempre Con amor Con amor Con amor Con amor Y esta es para vos Alejandro de Tegarrilla No sé bien qué está pasando O ser el ángel del amor Siento ganas de llamarte Y verte Y verte Ya decimos el rencor Tú dices Un amor Saldré a buscar Sin más canciones Para reflexionar Un amor Que no deprima Y que me llene De felicidad Sabes cuánto te ama Sin más que hablar Sola y enamorada Que sonríes o te vas Un amor Que no se olvida Es un amor Hacia la eternidad Y con todo mi corazón ¿A dónde está mi corazón? ¿A dónde está mi corazón? ¿Te he cansado del amor? ¡Oh no! Yo sé muy bien Que para mí Eres mi sueño Mi fantasma De existir Sabes tan solo disfrutar Del mar del viento De las flores Del jardín ¡Fuea! Si quieres mi amor Yo me voy Si buscas amor Yo me voy ¡Fuea! ¡Fuea! Que sigan participando ¿Dónde fue tu cara De felicidad ¿A dónde están los besos Que supimos dar ¿Dónde quedó el pasado Que no volverá El día que vivimos En cualquier lugar Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Dos días que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Y de todo corazón Para la gente De la zona sur Oeste Y norte Del gran Buenos Aires Alguien me ha dicho Que la soledad Se esconde Tras tus ojos Y que tu blusa Adora sentimientos Te respiras Que respiras Tienes que comprender Que no puse tus miedos ¿Dónde están? ¿Dónde están guardados? Y que no podré Quitármelo Si al hacerlo Me dejarras No quiero soñar Mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente Te comportas Te comportas De acuerdo Con lo que dicta Cada momento Y esta constancia No es algo heroico Es más bien Algo enfermo No quiero soñar No quiero soñar Mil veces Las mismas Cosas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente Suavemente Metale, 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 metale Pico y para Ruti Por ti mi corazón Te grita y te nombra Más veo a cada instante Solo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme sin pensar Te necesito ¿Dónde estás? Dime dónde En cada amanecer Tengo sed de tu amor De tus besos quiero beber Dime otro cuerpo En cada rincón Tu nombre sobre la pared ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Busco tu amor ¿A dónde vas? ¿A dónde? Vuelve mi amor Vuelve mi amor Oh, oh, eh, oh Busco tu amor Oh, oh, eh, oh Ven por favor Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios Por encontrarlos En el camino Y de quitarme Y de quitarme De esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma Juan Carlos Mascheroni Bendito seas entre todas las violas Santa Fe ¿Ok? Fantasma Y si vos lo decís Ya pa' que sea así, eh Sansi Fantasma 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 Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendita sea tu presencia Bendito Dios Por encontrarlos En el camino Y de quitarme Esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Desde el alma ¿Será que el barbudo Y todos los santos Están con nosotros, Sansi? Con amor Con amor Con amor Bendita la luz 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 Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me la dejó Quiero saber si esto fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer frotado a ti El conjuro de un cuento de amor ya me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Los del fuego Te busco entre mi lado y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar, ni para hablar Me vas a odiar, te voy a amar El ruido mató el silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber Quiero saber A dónde vas, a dónde estás Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar A dónde vas, a dónde estás Te busco en mi lado sin pensar Te busco en mi lado sin pensar Si vas de aquí, si vas de allá Corriendo por las calles sin parar Pico, 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 pico y para Una tipa rapaz Como te gustabas Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés No muerde Su lengua no No es sincera Pero le gusta oírla Es una linda reacción Con un defecto Con uno, dos Y es un don Que no se mezcla Solo Quieres y quieres más Ya no le engatuzas Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Lujo es vulgaridad Me dijo Y me conquistó Esa miel No comen las hormigas Cuando estoy De buen humor Me atrapan tus labios Me atrapan tus labios Sin saber No sé qué hacer Cómo escapar Si a mi lado Por favor Negra no llores No llores Por mi amor Por favor Nena no llores Por mi amor Por mi amor Y conmigo Soy así No llores No llores No llores Por mi amor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Negra no llores Por mi amor Por favor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Nena no llores Nena no llores Por mi amor Nena no llores